A poner en operación un nuevo parovial, precisamente para dar mayor fluidez vehicular en la Europa Etuliana. Definitivamente, bueno, esta es una planeación que se viene haciendo ya en estos días, en la cual llamamos un aforo vehicular en la calle de Nayarit y lo que comprende a la Nuevo León. La intención de todo esto, bien lo dices, es para dar una mejor fluidez vehicular y seguridad a lo que comprende al peatón. Ya de hecho se trabajó remarcando las áreas de cruce peatonal, pero seguimos trabajando en cuestión de las medidas, las flechas, señalamientos, todo lo que se va a hacer para poder hacer este cambio en esta arteria. ¿Cómo correría el nuevo parovial? Bueno, lo que comprende la Nayarit es hacia abajo y la Nuevo León ahora sí va a subir, sale hacia el bulevar. ¿A partir de cuándo? Bueno, seguimos trabajando en esto para tener una buena acción y que sea funcional. O sea, creemos y estamos trabajando en esto de que va a ser funcional, una mejor fluidez vehicular para todas las arterias, comprendiendo bulevar.